¡Hola, petardos! Y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Luna. Bienvenidos al tercer gameplay de esta grandísima serie que, madre mía, qué ganitas tenía de jugar y de ver qué naices pasa aquí arriba. ¡Por Dios! Estaban sonido como sonidos de latas y demás, que era como un festival que iba a haber ahí súper guay. Y tengo curiosidad de ver qué va a pasar en ese festival. Bueno, aquí tenemos al guardián de la isla, a Caudan. El Requiem de Lola está formado por cuatro islas. En cada una de ellas mora un Pokémon único. ¿Un Espíritu Guardián? Ok. Es el principal motivo por el cual celebramos este festival. Para honrar al Espíritu Guardián y mostrarle nuestro nacimiento, pues siempre vale vela por nosotros y nos protege. Lo cierto es que eso del festival suena muy grande en el cuente, pero no se trata más que de una pequeña fiesta del pueblo. Nos ruimos todos para festejar y pasarlo en grande nada más. Y claro, supongo que comer y beber es lo típico, ¿no? ¿Vale? Polo Lili, adoramos a los Pokémon. Yo también los adoro. ¿Vale? Y en principio, de todas maneras, la otra vez pasamos olímpicamente de las casas y no sé qué nos vamos a encontrar. Mi Rock Roof es un amor, ¿sabes qué hace de guardaespaldas? Viene conmigo cuando me toca ir a hacer recados y vigila la puerta cuando duermo. Claro, es como un perrete. No puedo abrir neveras ajenas. Aunque cuando lo encontramos, era un Pokémon salvaje. Rock Roof se acostumbró enseguida a la vida en esta casa. Cada vez que lo veo jugar con mi hija, se me ponen unas sonrisas en la cara que... Bueno, que sí que está emocionada. O sea, mira, tienen una triste cocina, que no tiene ni mesa en la cocina ni nada. Pero luego tienen un pedazo, pantallón de tele, que más quisiera más de uno tenerlo en casa, ¿sabes? Sinceramente. Y a todo esto, ¿dónde duerme esta gente? No tiene cama. Ni nada. ¿Vale? ¿Y aquí qué hay? Hola, ¿qué tal, señora Lola? Cuando abrí la ventana... Bueno, sí, esto es lo que nos contaron aquí. Si entré, que básicamente cuando abrimos la ventana de noche se cuela la oscuridad y por eso nos entran ganas de dormir y tener sueño y esas cosas. ¿No nos vamos a contar algo más? Lo cierto es que eso del festival suena muy grandelocuente. Bueno, básicamente nos cuenta lo mismo. Lo mismo. ¿Vale? Y a esta casa sí que no entramos. A ver qué hay dentro de esta casa. ¿Eh? ¿Es como una tabla de surf? ¿Con el signo de Pokémon en el centro? ¿Cómo mola la tabla de surf, el tallito? Se dice que los antepasados de los actuales habitantes de esta región llegaron atravesando los mares y con sus Pokémon contribuyeron al desarrollo de la Lola. La forma que tenemos de relacionarnos con los Pokémon haría de una persona a otra. Algunos acompañan en los combates, a otros en la vida. Y a vosotros no os acompaña en nada porque básicamente no tenéis... Al menos los sofás son diferentes aunque la tele es la misma. Hay que decirlo. ¿Es monotemática la tele? Y mírale. Míralo a nuestro rival. No me he fijado en él y estaba ahí. ¿Qué tal, Brody? Por fin ha llegado el momento, Poplio. Y yo no podíamos contener más con la emoción. Pop. ¿Te vamos a enfrentar otra vez a nosotros? Espera. ¿Es que nadie te ha contado en qué consiste el festival? Pues no. Y supongo que ahora vendrá Kukui para padecírnoslo. Quege, aquí estás justo a tiempo. ¿Justo a tiempo? ¿Para qué? ¡Mog! Tranquilo, tranquilo. Un desenfrenado combate de Pokémon. Muy elegante demostración de movimientos. Un festival para mostrar de qué es capaz de nuestra isla. Es decir, que ellos dos tienen que combatir. Vaya, no me gusta ver a los Pokémon combatir y hacerse daño. Pero creo que me quedaré a animaros. Bueno, pues supongo que nos tocarán fentanos de nuevo. Brody, tus Pokémon parecen estar agotados. Ven, que te voy a dejarlo como nuevos. Bueno, técnicamente están casi, casi nuevos. Pero bueno. A ver, ¿están listos en el combate Pokémon? Pues sí, supongo que sí. Empecemos, pues. A ver cómo va a ser el festival este de combates. Me encanta el efecto del sonido de la llama. Habitantes de la isla de Alola. Aventureros que recorréis estas tierras. ¿Qué hace Pikachu ahí? ¡Por Dios! Le pedimos hoy a Speed to Guardian que vele por nuestra seguridad. Y ahora, como ofrenda a nuestro Speed to Guardian Tapu Koko, da comienzo el gran y esperado combate Pokémon. A un lado tenéis a Tilo, nieto de Kahuna de Melele. No, de Melemele. Es como, hola, ¿qué tal? Me dedico a enseñar mis sobacos y a airear mis alerones. Y a otro lado del joven Brody, aquí en Tapu Koko, enroco su presencia. ¿Te recuerdas cuando tienes que devolver una piedra? Por cierto, ¿eh? Típico de Tapu Koko. Nuestro Speed to Guardian siempre ha sido famoso por su curiosidad. ¡Roulet, cuida de mi Brody! ¿Estás listo? Estoy cometido de que va a ser un combate inolvidable. Bueno, tampoco, tampoco creo que sea tan espectacular. Brody Tilo, demostrad que están hechos vuestros Pokémon a portadas. Pues venga, a enfrentarnos a Tilo. Venga. Al menos es un rival simpático, ¿no? Bueno, Tilo nos desafía y saca a Pichu. Este Pichu puede ponernos en problemas porque somos planta pájaro. Y ya sabes que electricidad para los pájaros no funciona demasiado. Pero lo mismo un follaje podría resultar interesante porque la electricidad no corre muy bien por el tipo planta. Así que nada, vamos a ver. Ahí está, madre mía. Vale, pues venga, otro follaje y Pichu debería estar reventado. Vale, usa el látigo. Nos vuelve a bajar la defensa, entiendo. Ahí está. De momento no está siendo difícil el combate. Insisto. Aunque me gustaría saber dónde has capturado ese Pichu porque ahí también quiero otro, la verdad. Bueno, va a enviar a Poplio. No, seguir luchando, básicamente. Bueno, nos envía a Poplio a nivel 7. Recordad que nosotros estamos a nivel 8 o 9, 9 directamente. Y además tenemos la ventaja del tipo, así que no debería suponer ningún tipo de problema. Madre mía. Bueno, usa la pistola agua. Bueno, no hay nada en otro mundo con lo cual no podamos. Así que nada. Brody cagada hace su follaje. Ya toma el posaco, Poplio. ¿Alguna sorpresita más? Bueno, y encima Brody cagada nos sube a nivel 10, así que mira, de lujo. Perfecto. Ahí está. Vale. Y entre los tíos lo has perdido. O sea, simplemente tenía dos Pokémon, vale. Eh, ya está. Has ganado 140 Pokégenes por vencer. Ok. Pues mira. Este año también hemos podido disfrutar de un combate formidable. Seguro que Tapococo está encantado. Buah. Has estado increíble, Brody. Me lo he pasado en grande. Así el combate del siglo, no del milenio. Tampoco hay que pasarse, pero bueno. De nada, hombre. De nada, de nada. Así el combate excelente. Sin duda alguna, Tapococo estará... ¡Coco! Oh, oh, oh. Ya lo habéis escuchado. El mismo Tapococo ha dado el visto bueno. Brody. Creo que es el momento de hacer entrega de esto. ¿De la piedra? ¿Que me habías cogido? ¿O no? ¿Te has puesto la pulsera Z? ¡Interesting! Vale, entiendo que con la pulsera Z puedes hacer los movimientos Z, que ya descubrimos en la demo. Tu propia pulsera Z. Con ella podrás extraer todo el potencial oculto de tus Pokémon. Hacer que alcancen límites imaginables. El zenith de su capacidad. En pocas palabras, el poder Z. Nosotros en los Kahuna podemos crear estas pulseras usando piedras brillantes como la que recibiste de manos de Tapococo. Pero deberás superar las pruebas del recorrido insular y reunir los diversos cristales Z para poder desatar su poder. De hecho, el hecho de que Tapococo te haya obsequiado con la piedra brillante solo puede significar que le has caído bien. O quizás que espera grandes cosas a ti. Como si te hubieses invitado a realizar el recorrido insular y a visitar cada rincón de Alola. ¿Recorrido insular? Efectivamente, el camino Pokémon. Cuatro hilas tiene este archipelado. Debes recorrer las cuatro para comenzar el recorrido insular. Te espera un sinfín de aventuras y retos para llegar a convertirte en el teatro más fuerte de Alola, el campeón insular. ¡Qué guay! ¡Qué ganas tengo de empezar esta aventura! Ya te pondré luego al tanto de todas las detalles. Ok. Así que ya, digamos, empieza nuestra aventura real. O sea, hacer el recorrido insular. Bueno. A ver qué nos cuentas. Tampoco es que es un Pokémon anunciante, ¿verdad? Me gustaría poder agradecerle algún día todo lo que ha hecho por Nebulilla. ¡Vamos! Madre mía. A mí también. Claro, a ti también te salvo la vida. Además, te dio la piedra brillante. Y eso que... Para él no eres más que un desconocido. Bueno. ¿Y qué nos dices, Cucuy? ¡Venga, vámonos, Ligia! Bueno, ya nos veremos otro día. ¿Y ahora que tenemos que volver a nuestra casa? Sí, efectivamente, volvemos de forma automática. Por fin en casa. Hola, Miaud. ¡Miau! Vale. Hola, mami. ¿Qué tal? Ah, hola, hijo. Veo que estás de vuelta. A ver qué nos cuentas, mamá. En fin, serafín. Vuestro combate ha sido formidable. No podía apartar los ojos. No sabe lo orgullosa que he estado de ver a mi pequeño ahí arriba luchando en perfecta armonía con sus Pokémon. Ok. Y creo que deberías hacer un recorrido insular. Pon a prueba tu valor y tu fuerza y demuestra el turno Pokémon de que estás hecho. Bueno. Lo hemos pasado genial en el festival, pero estoy que no puedo tenerme en pie. Así que nada. Es que has hecho. O sea, básicamente nos curamos antes de partir al día siguiente, entiendo. ¡Tin, tin, 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 tin! Al día siguiente. Vale. Ah, ¿qué ves está aquí afuera? Me pregunto si hoy pasará algo interesante. Pues que nos llaman de nuevo al timbre. Seguramente sea Kukui. Así que nada. Si eres el bueno Kukui, seguro que estás ya acomodando en el salón. Jeje. Sí, precisamente no sepa qué llama al timbre si ya se huela en casa. De hecho, ¿por qué no cerramos las puertas de casa? ¿En serio? Ah, no. No, no hay que llamar al timbre y no entran. ¿Y eso? Ah, claro, que es la ayudante, no es Kukui. Esta es más educada, al fin y al cabo. El profesor me dijo... Eh, Lilia, tráeme a ese nuevo entrenador tan prometido, Ranta. Nos está esperando en la brotea. Venga, vamos, que te demuestro el camino. Sígueme. Brody. A ver, ¿qué pasa, mamá? ¿Qué pasa? Que me he ido sin desayunar y esas cosas. Toma algo de dinero, pero no te lo gastes en tonderías, ¿vale? Así que hemos conseguido no sé cuánto dinero, ¿vale? Pero nos ha dado. Vaya, Brody. Qué guapa es tu amiga. Ah, Lola es un lugar fantástico. Puedes conocer a un montón de gente maravillosa. Eh, encantada de conocerla. Me llamo Lilia. Hmm. Y yo sí, mamá. No tengo nombre. Por fin ha llegado el momento. Pásalo en grande junto a tu roguet. Y me aún nos echa de menos, entiendo. Bueno, mal que se quede ahí con nuestra madre para darle suerte y de vez en cuando encontrarle monedas. Tu madre parece muy simpática. Bueno, vamos al laboratorio. Pues venga, nos vamos al laboratorio. Dios, qué ganitas. Me encanta recorrer a Lola. A ver. El Tauros otra vez colocado aquí, que no nos deja meternos en el pueblo, en la ciudad. Tauros, tranquilo. No pierdas los nervios, que al final alguien se podría hacerse daño. O sea, aquí es donde estaba la fila de Slowpoke, el aremo, y no nos deja continuar. Por ahí no es. Entonces, por donde naices tenemos que ir. Sí, por aquí no podemos. Porque está el Tauros. Es que podemos ir para abajo. Claro, como aún no tenemos mapa en sí. Ah, claro, que es por aquí abajo. Ok. Ha llegado la batalla del profesor Kukui y hay que atravesar el campo de hierba alta. Dice que se centra mejor en su investigación si está rodeado de Pokémon. Bueno, tú llámalo X, pues yo lo veo un poco negligencia, ¿sabes? Porque como tengo que ir al repartidor, como no hay un Pokémon a mano, lo mismo puede salir un poco escaldado. Como yo no soy entrenadora, no me queda otra que usar repelentes para atravesar las zonas de hierba alta. Cuando los usas, no te aparecen Pokémon salvajes. Bueno, eso ocurre en todos los Pokémon. ¿Sabes? Nebulilla, quiero decir Cosmog, viene de un lugar muy lejano. Es un Pokémon muy poco común. ¡Mog! Este pequeño culto en gran poder. Una vez lo usó para salarme cuando estaba en problemas. Y usó el teletransporte. Por eso no quiero que, más que la gente, digamos, no quiero que más gente de la necesaria sepa de su existencia. De momento solo he contado este secreto a la gente de confianza, como el profesor o a Caudan. Pues sé que no nos delatarán. Oye, ¿puedo pedirte un favor? Me gustaría que no lo hablases a nadie de este pequeño, ni de lo que pasó en el puente. Prefería mantenerlo en secreto. ¿Ok? Eso sí, somos desconocidos, pero desconocidos totalmente de confianza, debe ser. ¿Entrenador? Los desniveles solo funcionan en ese sentido. Si os saltas, te sirven de atajo. Efectivamente. Y ahí tenemos un entrenador. Lo que vamos a aprovechar es coger a nuestros Pokémon y a coger a The Legend. A ver, ¿puedo cambiarlo directamente? Ah, sí. O sea, de forma manual. Así me enfrento a este entrenador y que se ve experiencia, poco a poco. Vamos allá, con las rodillas bien presionadas. El problema es que tengo uno de planta, volador, y luego uno de volador. Debería tener más tipos de Pokémon diferentes, al fin y al cabo. En fin, saca a Groobin. ¿Qué naís es eso? Eso te pinta de ser nuevo. A ver, ¿de qué nivel es? Uf, nos da paliza fácilmente, ¿eh? Porque nosotros somos nivel 4. No obstante, vamos a hacerle picotazo porque tiene pinta de ser bicho. Y ahí afectarle muy ricamente. Es súper eficaz. Vale, mientras sube ese disparo demora. Que sí, que nos baja un poco la velocidad y demás, pero podemos seguir atacándole. Lo cual viene nuestro beneficio y aquí es que puede sacar mucha, mucha experiencia. Si se lo monta bien The Legend, ¿eh? Venga, por favor. Si aguantas un toque más, si aguantas un toque más, que lo vas a aguantar porque te hace encima otro disparo de demora, te vas a llevar un porrón de experiencia porque a pesar de ser de tipo de bicho, como te sacas dos niveles, te vas a llevar un buen pico. Vale, súper eficaz. Groobin derrotado. Y nos llevamos 92 puntos de experiencia. Que efectivamente pone a The Legend a nivel 5 directamente. O sea, mira, genial. Y medio nivel más. Bueno, hemos derrotado al joven Kalisto. Al final he defensorado tanto a las rodillas que ha acabado en el suelo. Ganamos 120 Pokégenes. Y me gustaría saber cuánto dinero nos ha dado nuestra madre, sinceramente. Porque no tengo ni idea de dónde ver, digamos, a quién pasaporte podremos hacer nuestro dinero. Madre mía, 35.000 Pokégenes. Pues sí que nos habrá 30.000 Pokégenes la madre. ¿Quién es ese Pokémon? ¿Hierba alta? Es muy similar a esta zona donde podíamos capturar Pokémon y la debemos, sinceramente. Un Slowpoke. Pues a por él. A por él corriendo. Madre mía. Eso sí. Vamos a cambiar a Rowlet. Brodicabala. Ahí está. Y vamos a hacerle un picotazo. Porque Slowpoke, para ser de tipo agua, nos podría venir muy bien. Aunque no es mi preferido de los Pokémon de tipo agua. Aunque, bueno, agua psíquico podría venirnos esa combinación muy, muy bien. Sinceramente. Así que nada. Ya sabéis que Slowbroke creo que es psíquico agua, así que no está nada mal. Juana nos sigue haciendo gruñido. Es que no quiero hacerla de todas maneras. Más joyaje. Por si me lo cargo. Aunque está visto que lo mismo me renta más hacerle un placaje que otra cosa, sinceramente. Ya sabéis que empobrecía la Pokédex en los primeros Pokémon. Slowpoke era de, digamos, el típico perezoso, por así decirlo. Porque era sensación lenta. O sea, en plan, cuando quería enterarse de que se habían debilitado, había sido debilitado como hace 15 minutos. Cosas así, ¿sabes? Por eso se detiene como que no es un Pokémon precisamente raudo. En fin. Con este yo creo que ya tendríamos suficiente para hacerle como un buen aporto. La animación de maldición, por cierto, ¿eh? Vamos a lanzar a la Pokéball. Vamos a arriesgarnos y vamos a lanzarla yo creo que a la Pokéball. Así que nada, vamos a darle ahí está y a ver si lo capturamos. De momento, hasta que lleguemos supongo que a la siguiente zona, aún tenemos 5 Pokéball más, aparte esta. Y hay que debilitarle más, ¿eh? Madre mía. Se nota el bosteo, ¿eh? Se nota el bosteo que ha estado haciendo el Slowpoke. Porque ahora nos ha quitado una buena. Y nos va a tocar sufrir un poco así que vamos a hacernos con él, ¿eh? Venga, otro picotazo. Ahí está. Ah, no me mola eso de que me haya hecho un bosteo porque a la siguiente se me va a dormir así que voy a aprovechar antes de que se me duerma. Hacerlo, otro picotazo. ¡No le hagas un crítico! ¡Guau! ¿Por qué le has hecho un crítico? Que sí, que The Legend sube a nivel 6 y eso está muy bien y demás, pero... ¡Joder! Y lo estaba ahí modelando para conseguirle. En fin, vamos a volver aprovechando que estamos aquí relativamente cerca a hablar con nuestra madre. De hecho, es que estábamos al lado, sinceramente, para curarnos. Venga, ahora... ¡Tan, tan, ta, ta, tan! Ahí está. Pues venga, curado. Y no sé si hemos llegado a coger el objeto que había por aquí. Al fondo, al final no. Nos ha salido el Shopok. Madre mía. Y en el mismo puñetero sitio de antes es donde nos ha cogido y nos ha acertado. Un Wingull. Bueno, podemos conseguirle aunque no me interesa demasiado. Tanto Pokémon de tipo pájaro no, por favor. Así que vamos a hacerle un picotazo. Y no me mola eso de que me hagas supersónico, eh. Ya vas a empezar a darme por saco, ¿verdad? Venga, por lo menos a dar en su objetivo el picotazo. Vamos a cambiar de Pokémon, ok. Vamos a meterla a Brody Cagada. Ahí está, hacemos el cambio. Vale. Vamos allá, Brody Cagada. Va, que nos ha ruñido. Me da un poquito igual. Y ahora sí que sí, vamos a darle un buen picotazo. Vamos allá. Madre mía, o sea, este Wingull es más rápido que nuestro Rowlet. O sea, que no tiene pinta de ser excesivamente rápido. Qué pena, ¿no? En fin. Venga. Y nos sigue bajando el ataque y eso no me mola un pelo porque al final va a llegar un momento que vamos a estar tan nerfeados que vamos a quitar nada. Pero bueno, ya lo tenemos totalmente preparado para lanzar una Pokeball y hacernos con este Wingull que se va a llamar Aitor porque en Iancool ya le habíamos puesto a se llamar Aitor. ¿En serio te me escapas? ¿En serio? Pero si no te queda nada. O sea, un Wingull de nivel 5 modo troll. O sea, impresionante. Venga, por favor, únete. Por favor, únete. Vamos. Ahí está. Bien. Pues ya está. Wingull atrapado. Perfecto. Y vamos a tener un punto de experiencia. Vale, pues venga, 48 puntos de experiencia. Estoy pasando un poco olímpicamente de ir, digamos, limpiando todo el rato a Rowler. Sinceramente. Bueno, conseguimos a Wingull. Ya sabes, también en primera generación. Lo registramos y alguien nos cuenta la Pokédes. Suele sobrevelar los bancos de Pokémon Pet, por lo que los pecadores siguen a Wingull cuando buscan buenas capturas. Habíamos dicho que íbamos a llamarle Aitor. Así que Aitor, vamos a poner tu nombre a un Wingull. Así que nada, vamos a ponerle Aitor. ¿Dónde estarás? Aitor. R, 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 que no te veo. Vale. Bueno, pues Aitor, ya tienes tu Pokémon. Te ha hecho tu nombre a la lista y el siguiente sería Marcos. Bueno, añade... Ah, mira, y nos da la opción de añadirlo a nuestro equipo directamente o enviarlo a la caja PC. Eso es nuevo. Antes directamente se enviaba directamente a la caja PC y ya has guardado la pluma bella. Interés, o sea, que encima llevaba un objeto ocupado. O sea, equipado. Interés, tío. Bueno, hemos conseguido un despertar para los bostezos de Slowpoke, lo cual nos viene de lujo. Y una entrenadora. Pues venga, vamos a enfrentarnos a ella. ¡Alala! Mira qué monada de Pokémon tengo. A ver, ¿de qué se trata? ¿Qué tendrás? Bueno, la chica Ángela te desafía y nos envía el qué? A Wingull. Cómo no, ¿de qué nos sonará, ¿verdad? Pues venga, The Legend. A ver, ¿será suficiente de todas maneras? Bueno, nivel 6 besos, nivel 6. Y el Wingull es más rápido que nosotros. Es que ese picotazo inicial nos hubiera venido muy bien y que lo hubiéramos hecho sin que nos enfease un poquito el ataque. Dios mío. Pues nada, un rayo confuso raro que nos han hecho. Ahí está, muy buena el picotazo. Pues venga, vamos a cambiar de Pokémon. Vamos a meterle a Brodica a Gala. Ya sé que se ve experiencia. Ya sabes que los Pokémon entrenadores nos dan muchísima más experiencia. Ahí está. Y utiliza pistola agua. En principio no debería afectarnos mucho, ya sabéis, por el tipo planta. De hecho, vamos a probar a utilizar follaje, a ver qué tal funciona. Porque a pesar de ser... Porque nosotros somos volador agua, pero él es volador... O sea, volador planta, pero él es volador agua. Y entonces, no sé, en principio, tipo planta no funciona muy bien contra volador, pero contra agua sí. Y veo que ha funcionado muy bien. Bueno, pues de Leyden ha subido a nivel 7, lo cual mira de lujo, poco a poco vamos chetándolo y ha aprendido Eco Bot. Perfecto. Pues la chica que la ha perdido. Mecachis, pues sí que eres fuerte. Hemos ganado 144 Pokégenes, normal. Si es que te vas enfrentando a Brody y esas cosas y es normal. Y entiendo que esto es el laboratorio y me encanta el sonido del chapoteo del agua. Es buenísimo. ¿Vale? Y esto es el laboratorio Pokémon. Ok. ¿Qué pasa ahí adentro? Por Dios. Vamos, Rorru, zúrame con todas tus ganas. No te contengas ni un poquito. Este cuerpo serial no lo aguanta todo. Jo, ya estamos de nuevo. Este es el laboratorio del profesor Poké y tiene su encanto, ¿no crees? Hace tres meses que llegué aquí. El profesor me acogió y me dejó vivir en el laboratorio. No es que sea el mejor evidante del mundo, pero hago lo que puedo para agradecer su hospitalidad. Si fuese entrando a la Pokémon podría serle de alguna utilidad. Ruf. Madre mía. Puede ser Ruf, Ruf. Como como de potente que es, madre mía. Eso que es es el profesor Kukui. Suele llevar a cabo sus investigaciones sobre movimientos en el interior del laboratorio, como puedes ver. Parece que me va a tocar reparar el techo otra vez. Da igual cuánto lave su bata siempre, está siempre para el arrastre. Es una herramienta de la ropa no es lo mío, así que siempre le toca comprar batas nuevas. Bueno, no te detengo más. Entremos. O sea, ¿por qué no prueba a ponerse una camiseta? O la justificación de que no se pone camiseta es porque se destruye las batas luchando contra Pokémon en su laboratorio. En fin. Y le está dando espasmos al profesor Kukui. Me encanta la pecera enorme que tiene ahí. Buenas, Brody, muchas gracias por traérmelo hasta aquí. Traérmelo hasta aquí, Lilia. A ver qué nos cuentas. No ha sido nada, soy suavidante, ¿no? Es lo menos que puedo hacer. Rufus está hoy pletórico. La investigación va miento en popa. Brody, déjame tu porque es un segundín. A ver. ¿Y qué vas a hacer? Bueno, ¿qué te parece mi build de morada? No está mal, ¿eh? A lo que íbamos. Por fin ha llegado lo que quería enseñarte. Y que no, esto... Hay que ver, Lilia. Menuda ayuda. ¿Te quedas ahí plantada y tengo que hacer yo todo el monólogo? Verás, mi intención es integrar a Rotten en tu pokedes. ¿De verdad? Sí, en realidad es muy sencillo. Al estar constituido principalmente por energía eléctrica, Rotten es capaz de integrarse con facilidad en máquinas y dispositivos electrónicos. Exacto, y para echar ese extraño poder, hemos enseñado esta pokedes de nueva generación para que Rotten pueda vivir dentro. Generación, digamos, la Rotondex. Un nuevo medio de comunicación entre Pokémon y personas. Y tu amigo mío vas a ser una de las primeras personas afortunadas en tener la Rotondex. Bueno, déjame lo de Chachara. Voy a dejar tu pokedes como nueva con estas piezas que acaban de llegarme. Y entiendo que ya podremos ver el mapa y demás. ¡Rotten! ¿Vale? Eh, eh, perdona Rotten, no quiero asustarte. ¿Rotón? Aquí tienes Rotten, bienvenido a tu nuevo y mejorado hogar. Quiero que ayudes a Brody en su periplo como si fuera su refuerzo. Vamos, ¿lo pillas? ¡Tom! Y ya está, y tenemos nuestras Rotondes. Y encima vuelas hola, como mola. ¡Ale! Hola, me llamo, me alegro de conocerte. Trátame bien, ¿vale? Cómo mola. ¿Ves Brody? Rotten es ahora capaz de utilizar el lenguaje humano. Parece que le has caído bastante bien. ¿Y por qué va a necesitar la ayuda de Rotten? Hombre, mujer, pues porque acaba de llegar a Lola, así que necesitará una pequeña ayudita para no acabar perdido, ¿verdad? Eh, es un placer Rotten. ¿Vale? Rotten te indicará dónde tienes que ir en todo momento y con tan solo tocarlo podrás ver el mapa de la región. Muy interesante. ¿Vale? Y ya está, ¿no? ¡A Lola! Una sobrevisa amarilla me ha traído hasta aquí. Jejeje. ¡Ostras! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué has visto? O está flipando con la casa enorme. ¿Eso es un altillo? Pues sí. Supongo que sí. Ni se te ocurra subir. Que está todo desorganizado. Lilla no tiene a dónde ir, así que le he dejado quedarse en el altillo. ¿Qué menos que ayudar a alguien que necesita ayuda, ¿no? ¿Vale? Pues nada, Brody, te confío esta Rotondex. Y a ti, Rotond, te confío, Brody. ¿Esa es la Rotondex? ¡Qué chula! Bueno, voy a hablaros del recorrido insular y de las pruebas. A ver, se trata de una aventura que para llegar a ser el mejor en todos los entrenadores y convertirse en el campeón insular es un viaje en el que conoceréis a todo tipo de entrenadores y Pokémon. Una experiencia única en la vida. Bueno, como comien es inhabitual, diciendo el Pokémon, pero bueno, hay cuatro islas en la región de Alola y cada una tiene su propio cajuna. El objetivo del recorrido es superar las siete pruebas para conseguir su aprobación. ¿Qué me ides, Brody? ¿Te ves con ganas de embarcarte en esta aventura junto a tu Pikipek? Espero que sí. Sé que tienes potencial, si a un desperdicio que te quedases en casa tumbado de la Bartola. Ya en tu primer combate pude ver lo bien que te desenvuelves y sé que puedes aprovechar el potencial de los Pokémon al máximo. No pienso quedarme en casa, efectivamente. Genial. A mí como erudito que se ha pasado toda la vida estudiando los Pokémon, me encantaría seguir la pista a lo largo de esta trepidante aventura. Toma esto. Es la insignia de recorrido insular. Así todo el mundo sabrá lo que estás haciendo. A ver, o sea, es nuestro identificador de que somos entrenadores Pokémon. Pues me mola, me mola la insignia. Es como un llavero chulo. Mira, ya me ha dado un a mí también. Mira, mira. Brody y Tilo, que tengáis un buen viaje. Y a Tilo tiene Rotondes, si es la primera vez que nuestro rival no tiene la misma cosa que nosotros. Vamos allá. Bueno, ahora deberíais dirigiros a la escuela de entrenadores. Lo mejor que para aprender lo básico para llegar a ser un buen entrenador Pokémon es compartir. Y la escuela de entrenadores es un lugar ideal para principiantes. El primer paso para llegar a convertirse en el campeón. ¿Qué vas a hacer tú, Tilo? Pues quiero pasarme las horas jugando, digo, entrando con mis Pokémon. El recorrido insular. Esta es la forma que tiene la gente a Lola de encontrar el contacto con el mundo que les rodea. Lilia, no pierdas de vista a Brody, ¿vale? Vas a tener que hacerle guía hasta que aprenda a usar la Rotondex. Pues nada, supongo que ahora nos guiará la ayudanta. ¿Podremos subir? ¿Cómo me mola? O sea, tiene un sofá cama. A ver, hay un kit de maquillaje y una porta lentillas. Parece que son bastante populares en la lola. O sea, que la chica no lleva gafas, pero lleva lentillas. Es un niño que es que Fai y que ha sido cuidado con mucho mimo. Aquí hay varios libros del día, parece que tratan de temas bastante difíciles. Y obviamente aquí tenemos a su Mur. No me acuerdo cómo se llama este Pokémon, pero bueno, supongo me lo diréis en la caja de comentarios. con un ventilador y todo. ¿Y aquí atrás habrá algo? Y no se puede girar, pero me encanta en la pecera, sinceramente. Hola, ¿qué tal? Esto. Bueno, pues, para ser un laboratorio un poco si está haciendo eso así, el laboratorio tiene, a lo que esté todo en el sótano, que tiene pinta. Efectivamente. Mira. Un Poliwatt. Un montón de cápsulas Pokémon. Aquí está la parte de abajo de la pecera. El pecero debe ser Cocuy. En la pantalla hay imágenes de Pokémon que no hayas visto nunca antes. Interés, tío. Y aquí habrá algo que podamos utilizar o coger o algo. Hay caja de cartón con aparatos eléctricos. Vale. Poco podemos hacer aquí en el laboratorio, sinceramente. Pues nada. Nos salimos de aquí de lo que viene siendo el laboratorio un poco alolano. No había fijado en el cartel que lo tienen ahí puesto con una tablilla pues había partido por la mitad. ¡Qué huevo! A ver, ¿y si tocamos la Pokédex? Si tienes algo que preguntarme solo tienes que tocar el centro del mapa y vale. Vale. Sí, sí. Vale. A ver qué me cuentas. Vale. Básicamente nos está diciendo que tenemos que ir ahí dentro de esta isla a la escuela de entrenadores y nos enseñar los sitios que ya hemos visitado. Interés, y con el minimapa me encanta. O sea, es muy, muy chulo. Y ya entiendo que podemos hacer por aquí un poco el rodeo para poder subir de nuevo. Mira, de hecho nos sale ahí como una banderita roja con la meta. Aunque antes un combate nuevo contra un Junkos. Va. Pues venga, The Legend. Reparte amor. ¿Qué va siendo ahora? Pues venga, a luchar un picotazo. Ahí está. No afecta demasiado. También este Junkos está un poquito machetado. Lo que más me gusta es que parece que seamos si L más A podemos ver la potencia que tiene el ataque, la precisión y demás. Y así vamos a ver por ejemplo qué hace ECOBOT. Un susurro que aumenta la potencia conforme el usuario y los otros Pokémon lo van utilizando. Pues vamos a utilizar ECOBOT a ver qué tal va. Venga, va. Uh. Y entiendo que si vuelvo a utilizar el ECOBOT le haré más daño. Al fin y al cabo es un pelín más potente que picotazo, ¿no? Pues venga. Dios. Pues sí que aumenta, sí. Sí que aumenta. Pues mira. Poco a poco The Legend va siendo totalmente autosuficiente lo cual está genial. Y nada. Ya por fin el Tauron nos dejará pasar. Sí, de hecho este es el centro Pokémon. Ven que te lo enseño. Pues venga, por fin llegamos al centro Pokémon. Ya iba siendo hora. Por fin. ¿Vale? Y entiendo que podemos tomarnos los cafés y todo como no podíamos hacer la demo. Cuando quieras curar a tus Pokémon habla con la chica de mostrador y ella se encargará de que tus Pokémon queden como nuevos. Es genial, ¿verdad? No soporto ver a los Pokémon mal leídos. Ahí está el PC, ¿de acuerdo? Donde podemos depositar los Pokémon y los objetos y así. Lo típico. La tienda de Pokémon hará todo tipo de objetos útiles para insular. Y el tema de los cafés. Ahí está la cafetería del centro Pokémon. A veces me gusta pasarme por ahí y tomarme una leche y mumu para relajarme. La leche mumu me recuerda mucho la leche que hay en el Zelda. O no, The Lion of Zelda. Pero bueno, en una guía de viajes leí que las bebidas varían el centro Pokémon a otro, así que vale la pena siempre pasarse siempre a ver lo que tiene. Puede que tengan algún dulce para acompañar a tu bebida e incluso algún que otro consejo para tu recorrido insular. ¿Vale? Espero que te haya quedado todo claro. Díganos ahora a la escuela de entrenadores. Pero antes aprovecha para curar a tus Pokémon si crees que le hace falta. Pues yo creo que sí. Así que vamos a curarnos. Ahí está. Y veáis a ver cómo sale la pantalla del fondo todos nuestros Pokémon equipados. Mola un montón estas nuevas animaciones, sinceramente. Bueno, pues ya está. Curados todos nuestros Pokémon y vamos a cortar el episodio por hoy que ya llevamos bastante largo. Llevamos 36 minutos, bueno, 35 minutos largos, así que yo creo que vamos a dejarlo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Muy me gusta, que me ha gustado mucho. Suscribiros, comentar esas cosas que es gratis. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias!